A ver, boink, es el programa que me está, el programa de los extraterrestres Yo creo que esto es de los extraterrestres, el ordenador este, me lo han mandado del espacio y me lo han dejado servir, y tú que he trabajado mucho con el ordenador te vas a dejar este, que es un tiro de ordenador Yo de verdad, yo nunca, yo nunca había visto petarda cargar tan rápido Dice, formación de imágenes en un espejo esférico cóncavo, objeto a la izquierda del foco Tenemos una raya, tenemos una raya, un espejo, esférico cóncavo, es cóncavo no y ponemos el objeto a la izquierda, el objeto es esto A ver cómo se forma la imagen, bueno Esto es cóncavo Cóncavo tío, cóncavo y con besos que da, este te ve así Yo cóncavo es así Bueno, ¿cómo se ponen las rayas? Hay una raya que va Rebota con el espejo Y no pongo el foco Y el centro no mola El foco está a la mitad, ¿vale? Una raya que sale de la puntita del objeto Con perdón Rebota en el espejo y pasa por el foco ¿Quién es el foco? Pues el marido de la foca Y luego hay otra línea que se dibuja desde la punta pasando por el centro Y donde se cortan Esos dos es donde se reflejan los objetos Entonces aquí daría La imagen está Entre C y F Entre el centro y el foco Si Es real ¿Qué quiere decir que es real? Que está aquí ¿Vale? Si tapa por el otro lado está Invertida Es invertida ¿Por qué? Porque se ha cambiado de sexo No Uy, qué ve como soy, ¿eh? Y es menor que el objeto Pues si es menor Pero yo esto es que Es como Muchas cosas que Que hago Que nunca me lo aprendo Siempre lo hago en el problema Me dan el problema Y siempre hago la Sabiendo Que hay una raya Que pasa por aquí Rebota, pasa por el foco Y otra que pasa por el centro Y que es donde se cortan Es que no tiene que saber más nada Es hacerlo Pero vamos a hacer Todos los casos que vienen aquí Para gusto del consumidor Dice Objeto en C Es decir Que el objeto está En el centro del círculo A ver Estaría más o menos Por aquí C Diego Tú cuando Te vengan las pocas ganas Y haz tu piensa Yo aprendí a hacer botellón Yo puedo con esto Yo aprendí a solo A charmer whisky Con lo difícil que es No te creas Claro No cae Y el vaso Tienes que ponerlo así Porque Si lo pone Si lo pone al revés No entra el hielo Tienes que poner así Y mete el hielo Y la Coca-Cola La tiene que abrir Tiene que saber física La regla de la mano derecha ¿No? Es que Yo lo inventé Con idea De que fuera algo Que sirviera para estudiar Que desarrollara la mente Y para que no eche mucho espuma Si el objeto está en el centro En de rebota Y esto está a la mitad Así que va a ser Me da a mí Y si esto pasa Por el foco Mira que bonito Esta raya Que pasa Por la imagen De la punta de la imagen Por el centro Por fijarces Como dirían Lola Flores Fijarces Que me da A ver Voy a ver Que es característica En C Claro Si pongo el objeto en C El reflejo está En C Real Igual E invertida O sea Del mismo tamaño Invertida E igual de tamaño Igual Oh Nos ha salido He aprendido Aleluya Aleluya Yo de verdad Que este tema Yo no lo di nunca Este tema Yo creo que los espejos Lo inventaron después Yo que hiciera basillerato Porque vamos Yo esto no Bueno Ahora pongo el objeto Entre C Y F Vamos a ver Entre C Y F Bueno Hemos dicho Que hay uno que va De aquí Al espejo En de rebote Y pasa por el foco Vuelvo a repetir ¿Quién es el foco? La mitad Del centro ¿Qué quería decir? Me ha ido a la foca ¿No? Venga Y otro que va Del objeto Al foco Digo Pasando por el centro ¿Cómo? Dice aquí A la izquierda De C Pues sí Que está a la izquierda De C ¿Cómo que no? Lo que te ves Es más Real Real Porque está a la izquierda Bueno a la izquierda No Está en la parte del espejo Cuando está por aquí detrás Invertida Y mayor que el objeto Primera parte Este es el espejo Concavo Qué bonito Sonido